Este sábado 12 de enero a partir de las 8 y media de la mañana se estarán limpiando 40 lugares diferentes en el país. Como parte de la segunda limpieza nacional por los océanos, nuevamente en el Cantón de Osa se suman a la iniciativa. Estarán en las playas de Colonia, en Bahía Ballena, Hermosa y en Dominical. Queremos quedar conciencia, ya estamos cansados del problema. Un grupo de amigos de acá, de la zona de Osa, que nos llamamos Limpiando Osa, estamos uniéndonos a la gran iniciativa de limpieza nacional de playas. Este próximo 12 de enero a partir de las 8 y media de la mañana vamos a estar limpiando Playa Colonia, conocida como Playa Chamán. También tenemos compañeros que van a estar en Playa Hermosa y Playa Dominical. Así que esta invitación es para ustedes, si usted que está ahí en Pérez de León o está aquí en la zona y quiere ayudar, pues ese es el momento. Hacen un llamado a la población a sumarse en esta iniciativa y que ayuden a mantener estos lugares limpios y no botar basura. Tenemos que ser parte de la solución y no más el problema, no queremos más basura aquí en Osa, en Osa y todo Costa Rica. Entonces les invitamos, por favor, acérquense, sean parte del cambio, hagamos conciencia, ya que desgraciadamente somos nosotros, los ticos, los costarricenses, sí, aunque a usted le parezca así un poco raro, pero sí, nosotros mismos somos los que estamos destruyendo nuestros ecosistemas. Así que les agradecemos tomar conciencia. Toda persona interesada puede colaborar, eso sí, les piden llevar guantes y bloqueador. Así que este sábado usted también puede sumarse a la limpieza nacional de nuestras playas.